¡Aplausos! 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 Le damos la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya nos están mirando! ¡Aplausos! Como pudieron ayer, ayer Ramón estaba romántico cantando una cancioncita. Estábamos esperando con gracias que vos comenzaras el video, Mariana. Igual el Nene también. Así es. Estaba luchando porque yo la tenía de estado. ¡Aaah! Y como el sol me cae ahí, claro, subió un nuevo contenido. ¡A mí no me llega eso! En Facebook. Y no debería de faltar la cerecita del cartel. Un hombre codiciado por las mujeres de Cuilapas. Le vamos a descontar diez. Un hombre codiciado. ¡Eh! Ignorado. Ignorado. No lo enfoquemos. Y dan la bienvenida a todos ellos. Gracias por estar apoyando. Y decirle ahí saludos a la amiga Alma Ramírez. Saludos a la amiga Magda Rivera. Saludos a la amiga Rafaelita. ¡Ajá! De ella me acordaba yo. Saludos a la amiga... Ella que me dijo que le saludara. La amiga Juanita Rodríguez. Dice, Carito quiere un saludo suyo. Así que saluditos. Y saludos para todos de parte del Suedro Conejo. Gracias, gracias. Ay, también de parte del abuelito Jorge Ortiz. Saludos para todos. Pues yo este... Aquel día ahí se comunicó una persona conmigo. Me habló y bien contento. Ah, conmigo también. Bien contento. Le mandó un mensaje. Cuba parece. No hombre. Algo... Ah, la que usted le mensaje era persona. Ahorita ignoremos a Rene que le ponga la moto. No, vaya. Sí, lo ignoró. Me dijo que estaba muy feliz de que había encontrado el canal de nosotros. Porque ya extrañaba vernos y estaba muy feliz. Y me dijo que lo saludara. Y él... Saludos ahí para el amigo El Solitario del Norte... Del Norte en Virginia. Ahí estamos saluditos. Un saludito también Laura para el amigo Miguel... Miguel... Peña dijo. Sí. Miguel Peña. Sí, saludos también para la amiga Patricia Córdoba que se le quiere mucho. Ah, y también vamos a preguntarle ahí Laura cómo se... Cómo siguió si ella se siente a lo último dijo Carmelo. Porque ahora pues va a estar con nosotros la serie pasada. Como los amigos suscriptores fueron ahí testigos y estuvieron pendientes de esa serie. Y vieron que ella no estaba. ¿Y ahora aquí está? Rene, ¿cómo está acabado el tráfico? Madre, este bicho me está haciendo bullying, miren madre. Que ya... Gracias a Dios ya estoy al 100 porque sí... Estuve bien malita. Creo que hasta Rene se dio cuenta cuando me habló. Para preguntarme si estaba malva. Pero ya gracias a Dios ya estoy... Aún 60. Aún 60. Aún 60. Por ahí dijo que... Ahora sí. El ser humano no está haciendo burla porque la vacuna, miren. De veras cariño, que no han dado en pura carrera. Pero no van a poner la vacuna. Pero es que los bichos estas están diciendo... Y hay algo justo necesario porque... Oiga, después de la vacuna he recomendado 20 a media hora en reposo frente a los doctores. Y ella voló la fusil y se vino para acá. Entonces ahorita con el peligro de Kiki le vayan a agarrar pello. Sí. ¡Sí! Estuve 15 minutos en observación como a todos porque... Los policías se habían parado ahorita. Observación no detenida. La tenían en observación y se les pierde. Sí. Y este... Para que le hagan a trajeta a uno porque si no, no la dan. Ajá. Y que era en conservación. ¡Saludos para Mauri que andaba tan bien! Para Maguicho. Maguicho. Ella andaba Maguicho. Ahí andaba tan. También andaba... Ay. Este es como... Ay. Este es como... Este es como... No es el brazo. Es el brazo. Es el brazo. Es que el COVID no tiene mucho que batallar. Ese es. Bueno, caminemos un ratito pa. Llorando. Me quedo marcando. ¡Claro! Aquí damos los carros. ¡Claro! Ay, yo ya estoy entregada ya. No. No, broma, broma. Bueno, lo más importante es que... Como siempre lo decimos, muchachas agradecidas ahí con Diosito. Porque los ha dado la oportunidad de un día más de vida. Que pues... Solo él nos puede conceder ese gran regalo. Que es el don de la vida. Así es. Así es. Saludos para todos. Se les quiere y muchos besos y besos. Así es. Gracias por estarnos viendo. No me acuerdo como se llama... Como se llama Mariela. Como se llama Mariela. El amigo que decía que... Claro, no le mando un saludo. Que ya no lo vean en el video. Saludos al amigo Alex Alvarado. Que él dice que él me ama. Pero... Amigo, muchísimas gracias por estarlo viendo y disculpen que no lo saludamos. ¿Cómo se llama Alex? Alex Alvarado. Ahí estamos. Ahí está el saludo. Saludos a todos amigos. Alex Alvarado. Saludos también para la amiga Janet López. Saludos también para mi amiga Bella de Citron. Y para la amiga Anis. Y también para Carlito González. Que es Carlito. Saludos a la amiga Ávila. Saludos para ella. Y para mi princesa Chahiri. Sí. Sí, también un saludito muy especial para una persona muy linda, pero muy querida, pero muy especial. Saludos para la amiga Alma López. Que dijo que no la saludábamos, amiga. Ya se me escapó. Para la amiga Norma Escobar. ¡Woo! Para la amiga Sandrita. ¡Echa a mirar! Para la amiga... ¡Ey! ¡Sandrita! ¡Ey! 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 ¡Respeto! Vendió 35 órdenes. Bueno. Hasta ese momento vendió 35 órdenes de nuegados. ¡Ah! ¿De qué? ¡Orden de nuegados! ¡Ay! Aquí este nene sí me hizo leña a mí. Porque dijo... El dijo, está vendiendo nuegados y yo le dije... ... ¿A donde? Le dije yo. ¡Eh! Porque yo pensé que estaba vendiendo aquí en la comunidad, ¿verdad? Yo le iba a decir que fuera a comprar. ¡Pero usted de era el grande! ¡Pero usted me hubiera dicho que quería, yo le he vivido a 3 la y ande en la amiga Sandrita. No estaba usted. solo el gordito pero yo como lo hace de grande y se ven bien doradito y la mielita uy amiga nos dieron ganas nos dieron ganas porque da 6 por 5 pesos cuando dije yo que habían hecho después dije rás me trajeron porque le iban a antojar a la gente y yo le dije al nene a donde le dije yo y nene se quedo con la bofota pasen por allá yo quería alumbrar los pescaditos pero no se miran como pude alejarme yo de ti si sabías que mi querer saluditos para el amigo troquero allá van allá también para el gatito de california para el otro gato que era el amigo de mi alma también hay un saludito también para José el Cuervo para mi amigo Roberto Pacheco para mi amigo Serapio Cruz para don Cera le decimos nosotros don Serapio mis amores hay bundes para Pacheco como es esto Roberto Pacheco Roberto Pacheco un saludo ahí están los pescaditos miren amigo parece tu casa muchas gracias por apoyarlo y saludos también para la amiga yo creo yo creo para Andrés baila pues que me alisaron la llena es que me alisaron la llena y yo me venía a lavar y ustedes venían detrás de mí ya porque aquí viene la cámara en luna tierra a tocar a la cara o iba Renan mande un saludito ahí muy especial para la amiga Cecilia con la que estuvo hablando y el esposo ahí estamos estaba listo le diseñó todas las curvas a la cara de la mamá no broma me traía la mano le diseñó las curvas así le hizo así le hizo como que usted lo estaba señalando saludo a mi amiga Gianni Gómez saludo a mi amiga María Priones saludo a mi amiga Sandra Vicente saludo a mi amiga Teresa SC ella sabe quién es saludo a mi amiga Teresa SC saludo a mi amiga Teresa SC saludo a mi amiga para mi mami que siempre nos besa la curva para mamá Tina y para la amiga Marisela Ruiz y para la amiga Marisela Ventura y también para la Marisela de Cuilapa para Marisela de Cuilapa le digo yo para mamá Yami modelame así para la amiga Miriam Moreira Moreira que hasta España yo voy callado rico aquí para la amiga Yolani Villas y para la amiga Isa hasta España salud y para la amiga Edith Coromoto Blanco salud Coromoto la amiga Marisela Mejivas la amiga Marisela hasta unos dos Magda Rivera que vivimos una pieza ya la hace de la mano a ver ah pero es mi amiga también que el gase más tener hecho comerte una torta jamufa no 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 he eso no entiendo que tiene que ser que daje maje de ver Ya tiene novio, ya tiene novio, ya tiene novio, ya tiene novio. Celebremos, manda traer una rocola pues. Ya le tomamos el video. Gracias dijo la mujer. ¿Qué? Saludos dijo. ¿Cuñados dijo? Saludos dijo. ¿Ya apostamos? Saludos dijo. No, no. ¿Apostemos? Oye, casi. Yo le voy 20 arrendos. Ah, para acá también. 80 centavos de nada más. Demelo pues. Vamos a ver. Dijo gracias. Dijo saludos. Saludos dijo. No saludo, escuché nada más. ¿Aquí, Marí? Sí, tú. Ahí le vas a ver el rollón. ¡Ey! ¿Aquí? Dijo gracias. ¿Por qué? Cuando nosotros le dijimos. ¡No, Dios! ¿Quién? Que no quería mandar saludos. Bien, no le ha mandado. Bueno, seguimos con más de Juventud en Acción. ¡Todo! ¡Todo! ¡Aquí, Marí! ¡Gracias!